Shalom. Los siervos de Yitzhak han estado excavando pozos, los mismos pozos que había excavado Abraham y que los filisteos habían cegado. Han estado trabajando muy duro en el desierto, en tiempos de sequía, en que el agua es tan importante, es vital. Los dos primeros pozos han sido robados por los filisteos y solo al llegar al tercero los filisteos se dan por vencidos. Enseguida construye allí un altar donde programa el nombre del Creador. Y los siervos siguen trabajando mientras que llega una comisión de los filisteos para pactar con Yitzhak. Acabada la recepción y con el pacto ya firmado, llegan los siervos y le dicen a Yitzhak que también aquí han encontrado agua. Aparte del significado literal de que excavaban pozos para que hubiera agua en abundancia para la gente, cosa importantísima en un país semidesértico, está claro que la Torá, el libro de la profecía, no se contenta con esto. Y las palabras también encierran el significado espiritual, en que el agua representa la palabra divina, como vemos, que edificó un altar. Pero, ¿a qué palabra divina se refiere? La humanidad seguía en la gran oscuridad, pensando que había toda una serie de dioses tiranos que gobernaban la tierra según sus caprichos, desconectados por completo de las necesidades de la gente. Los patriarcas daban a conocer al Creador, que quiere la prosperidad de la humanidad, que es asequible, que escucha las oraciones. De momento necesitan un intermediario, el profeta, pero si se esfuerzan podrán tomar contacto directo con el Creador. Shalom, shalom.